La Liga de Espacio para Arquitectura 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 Apunté un par de cosas, no creo que tenga mucha estructura lo que te voy a preguntar, lo que vamos a platicar, pero creo que es interesante explicar un poco al público cómo conocimos el trabajo de Isidoro. Normalmente cuando invitamos a los arquitectos a presentar su trabajo en Liga es porque conocimos su trabajo, muchas veces su obra construida a través de los medios, a través de Artel y Arquine, los medios. Y el trabajo de Isidoro porque no ha construido nada y no está divulgando su obra mucho, lo conocimos porque una colaboradora estaba pidiendo trabajo en productora. Y vimos que estaba presentado en su portafolio proyectos que había hecho en el taller de un cierto Isidoro Michanguini. Y cuando vimos estas obras dijimos, no, pues hay que conocerle, hay que ver más de su trabajo. Y luego hicimos un vínculo, luego me di cuenta que ya te había conocido una vez pero no conocía la obra y de allá sale esta invitación. Y quizás una de las primeras preguntas que te quiero hacer es que justo estoy ahorita en el proceso para el Architecture League de Nueva York de revisar los portafolios para el Architecture League Prize. Y justo tiene como tema lo incómodo, lo incómodo. Y tu primer proyecto, que es tu proyecto de tesis de Princeton University, se llama La Casa Incómoda. Entonces me sorprende que de repente no veo tu trabajo o tu obra o que no te presentaste a esta convocatoria que parecía escrito para ti. Entonces, me pregunto por qué no participas en estas cosas y según no, quizás la pregunta más importante, por qué sí participas o dijiste sí a nuestra invitación para exponer aquí con nosotros hoy en la noche. Antes de contestar te quería agradecer porque, bueno, en el despacho somos un equipo y somos siete personas con un colaborador independiente que es Matz de Inamarca, está Angélica, está Emanuel, está Mariel y está Julián y Luis. Entre todos nos vamos repartiendo las cosas y vamos haciendo los proyectos juntos. Muchas gracias a ustedes también por los proyectos y por qué no participamos en los concursos. No sé, siento que no sé, he pensado lo que es una carrera de un joven arquitecto y de cierta manera nosotros no hay un cierto interés en seguir lo que se supone que un arquitecto joven debe de hacer. Y para Ligas hubo mucho interés por nosotros porque nos dieron la posibilidad de hacer un proyecto, de hacer una exhibición y eso es súper interesante, mucho más que simplemente aplicar para recibir un premio. Por eso siento que cuando piensas cómo empezar tu carrera no es nada más los objetos ni los edificios en sí, sino tratar de buscar un camino diferente, un camino nuevo a lo de un arquitecto joven. Cuando conocimos tu obra, a mí y a todo el equipo de Liga, creo que a mis socios, a Carlos, a Bely Víctor y a Frida, la directora, nos emocionó muchísimo en el sentido de que de repente en vez de una serie de obras, vimos de repente un mundo, un mundo muy mágico, muy de fantasía, un mundo que obviamente se centra en la arquitectura, pero que toma muchas pautas de muchas diferentes disciplinas y que de una forma es un mundo muy interior tuyo, muy confuso, muy personal, muchas veces la arquitectura intenta solucionar ciertas temáticas, ciertos problemas, ciertos... tu mundo es un mundo bastante introvertido o muy centrado en elementos que te preocupan a ti, y por eso lo comparto, en el texto hablo hasta de Heiduk, de un arquitecto que realmente crea su propio mundo con fantasías y criaturas y monstruos y máscaras, y pues me fascina ver como de repente algo que se sale un poco de la tendencia actual, un poco de ser una arquitectura que solamente resuelve problemas. Yo creo que podríamos decir que tu arquitectura genera problemas más que los resuelve, y creo que allá surgen cosas como muy bonitas. Para esta exposición pediste o te pedimos de invitar a dos personas a escribir textos, y tú escogiste por un lado a Alberto Kalach y por otro lado a Cristina Efrenda de Amitcero. ¿Puedes explicar un poco por qué y quiénes son para ti? Bueno, Alberto es muy importante porque yo trabajé con él un rato, y como que siempre, él me dijo una vez que como arquitecto mexicano que se va a estudiar afuera, cuando regreses a México no puedes simplemente aplicar lo que uno aprende afuera, hay que repensar cómo participar en el contexto mexicano a la manera que tú quieras. Cristina y Efrenda, di clases con ellos en Princeton, tenemos una relación muy bonita y admiro su trabajo. Ellos dos, oficinas, son muy importantes para la práctica, para la oficina. Entonces, ¿dónde estudiaste y cómo fue para ti? Ah, sí. Igual, ¿explicas un poco dónde estudiaste y cómo hiciste entonces lo que te dijo Alberto? Sí. Cuando llegas a México, este conocimiento no se tiene que simplemente aplicar. ¿Cómo fue este encuentro entonces cuando empezaste a practicar aquí en tu estudio, después de haber estudiado en Estados Unidos? Sí. Estudié la licenciatura en Cornell y luego la maestría en Princeton. Alberto estudié en Cornell, entonces justo cuando me fui a Cornell yo estaba en el despacho de Alberto, entonces platicamos un poco de eso, me comentó, y siempre lo decía en sus conferencias sobre en México no se puede hacer lo mismo que en Estados Unidos, y como que siempre se me quedó en la cabeza, ¿no? ¿Cómo repensar lo que aprendí afuera, más allá que solo hacer arquitectura americana en ese país? Y también hay algo muy importante, los proyectos son muy individuales, pero al mismo tiempo están tratando de tener una conversación con lo colectivo. En México, desde los arquitectos modernos, siempre ha habido esta raíz a lo prehispánico, esta cierta inclinación, el MUAC, la Biblioteca de Alberto, la Torre de Pani, todos tienen como esta cierta inclinación y, por ejemplo, en la casa, la torre, juegan un poquito con esta inclinación también para participar en el colectivo como individuo. El texto de Cristina, no sé si lo escribieron juntos o si lo escribió Cristina. Juntos. Juntos, ok. El texto de Cristina y Efraín habla de esta escala tan grande de estas maquetas, ¿no? Entonces, si leo un trocito, un par de líneas. Dice que al observarlas y confrontarse con uno, se encuentra con las maquetas como cuerpos, sea por su tamaño, semejante al de un animal pequeño, una mascota, por su simetría o su configuración, uno parece estar en presencia de extrañas figuras, mitad animales, mitad objetos. Unos parecerían torsos sin cabeza y sin pies, o cabezas sin cuerpo. Otros, un animal pegado al suelo, o con demasiadas extremidades, o una figura erguida, o alguien con un tocado extravagante. Estos modelos proponen también una extraña inutilidad práctica. La habitual naturaleza funcional de las maquetas, a escala, queda agotada en este caso por su propio tamaño, realmente inusual. Su corporalidad es inquietante y hasta cierto punto incomprensible. Entonces, esta exposición que vemos aquí, tiene estas maquetas con las que uno se confronta como una a uno, y creo que desde que empezamos a trabajar en esta exposición, fue como la base, ¿no? Como que lo tenías claro desde un principio. ¿Por qué esta escala de estas maquetas? ¿Y por qué esta calidad casi de carácter, de individuo? Pues, hay algo muy bonito que también dice Cristina y Efraín, que al hacer la maqueta tan grande, de cierta manera, sobrepasa la necesidad de la maqueta como una herramienta. Y como arquitectos todos nos usamos maquetas como herramientas, pero llega un punto donde, en este caso, la maqueta ya deja de ser algo funcional para el arquitecto, ya no es una herramienta. Y creo que eso es, nosotros en el estudio no solo hacemos una herramienta, usamos todas las posibles o las que necesitan, y hay una cierta ineficiencia en esta manera de trabajar. Es anti-económica, el tiempo es gastado haciendo maquetas, y algo que me gusta a mí es que, y sobre todo en Princeton lo que platicaba, es que la arquitectura, podíamos hacer una arquitectura que no simplemente es en el servicio del ser humano, una arquitectura que tenga conversación con el ser humano, que produzca un poco de tensión. Y esa cierta ineficiencia se ve reflejada en la forma de trabajar en la oficina. Son mil maquetas, mil tamaños. Esta ineficiencia poco económica, esta no necesidad de resolver cosas, me pregunto un poco, ¿cómo entonces se ve, y es lo que nos encanta de tu trabajo, que trabajas por ti mismo? Trabajas para hacer tus obras y crear tus cosas, y cómo seguir dibujando este mundo que estás trazando con tu equipo. Pero también muchos son autoencargos, hay varios proyectos que estás haciendo por tú mismo, que no me parece una oficina muy sustentable a lo largo, igual puedo durar un rato. Pero también, ¿cómo reaccionas al mundo de encargos a estos clientes? De repente me puedo imaginar que cuando te confrontas, y yo sé que varios de estas maquetas aquí son proyectos que existen para encargos, para clientes, ¿cómo funciona este mundo de ineficiencia y juego? Y quiero saber un poco tu experiencia. Yo creo que un buen diseñador, un buen arquitecto, puede manejar cualquier situación. Y como dice, el cliché, desde una cuchara hasta una ciudad. O sea, tú debes estar posible de poder hacer un proyecto dentro de lo que debe, aunque a veces sea más difícil. Pero antes, por ejemplo, en los 50s no había diferencia entre diseñador industrial, arquitectura, era solo arquitectura. Entonces, los arquitectos o hacían diseño industrial o hacían diseño gráfico. Entonces, me gusta esa idea de la disciplina como algo más amplio. Y no simplemente casas, no simplemente edificios. Desde texto, objetos. Esto me lleva a esta cosa que tengo aquí conmigo. Hay una energía imparable de creación en ti o en tu oficina, que es contagioso. Y cuando ya estamos resolviendo tema tras tema de esta exposición, de repente surgió otra idea de invitar varios de nuestros amigos y mandarles un sombrero de invitación hecho a mano por tú y tu equipo. Yo sé que tu pareja también es diseñadora de modas. Sé que varios de estos edificios, que yo a veces los llamo objetos, criaturas, caracteres, individuos, tienen hasta un abrigo de tela, como el edificio de puertas. Platíqueme algo de esto. No lo voy a poner a la venta, pero... No, yo siento que... Yo sí me puedo poner el perro. Siento que... No, hay algo como... Los objetos, de cierta manera, no siempre deberían solo tener un uso, se pueden reciclar de una cierta manera. Y sí, nos parece interesante la doble función de las cosas. Una invitación y un sombrero que puedas quedar. Igualmente, yo no compro sombreros, entonces, pues, siento que eso le hace falta a tanta gente. Yo tampoco, pero veo que muchos de estos edificios son sombreros, especialmente el proyecto que estás haciendo aquí en la doctora, a dos cuadras, que en la parte superior, que es como techo de metal corrugado, que alusiona a las fábricas de la zona. Parece un sombrero sobre el edificio. Y otra temática que veo en todas tus obras es como aterrizan los edificios al piso. Casi todos se desplantan de una forma particular sobre unas patas especiales, como desafían un poco la gravedad, como que te gusta cuestionar todo un poco. Y me puedes platicar un poquito sobre esta idea de aterrizar, o de cómo toca el suelo, cómo desafía la gravedad un poco. Estudiar con él, y sobre todo en la época que estuve yo, es como muy, 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 de cierta manera clásico. Entonces, todas son estrategias muy genéricas de la arquitectura. Por ejemplo, el edificio o el club deportivo no es, por ejemplo, como la vía Sabá, que está flotando, o la vía Farnese, que cae sólido en el piso. Es un ente. Cae en el piso relativamente sólido, pero también relativamente ligero. Entonces, en vez de buscar algo hacia el futuro, piensen en un ente, en estas dos historias. Y la casa, por ejemplo, es un ejercicio en la tipología. Nos intervasan mucho las casas columnas. Aquí tenemos en México una gran casa columna, la de Agustín Hernández. Pero para nosotros el problema de la Agustín es que estaba muy lejos del piso. Y a estar muy lejos del piso, el suelo era irrelevante. Entonces, lo que hicimos fue empezar con esa tipología y bajarla lo más cerca del piso para poder usar toda la casa como el techo del área social. Entonces, un poquito usar estas tipologías que existen, a veces de manera más amplia, y reinterpretarlas. Pero siempre es... O sea, obviamente nos encantan las criaturas, los cuernos, las patas, las ovejas, las caras, pero siempre todo es con geometría muy simple, círculos, cuadrados, triángulos, que viene un poco de húmedes. Yo todavía tuve maestros que trabajamos, ¿no? Entonces, es así lo que hicimos. Quizás el objeto más específico que cuestiona esta idea de aterrizaje es el banquito. Todo el mundo vio el diseño del banquito, que ninguna de las patas funciona, pero hay tantas patas que al final todo en conjunto sí funciona. Me parece como una cosa preciosa, no solamente como metáfora de, iba a decir, la sociedad mexicana, pero de cualquier colectivo, de grupo de gente que trabaja juntos, ¿no? Y luego vi, y no sé si podemos tener una demostración, que la mesa, hiciste una versión hasta motorizada de esta mesa, que lleva esta parte absurda todavía un paso más lejos. No sé si quieres explicar un poco. Pues el banquito sale un poco de la misma idea de la casi incómoda. Es casi estable y te obliga a usar las piernas para poder sentarte. También, cuando lo ves, tiene diez patas, está sobreestructurado y cuando te sientas te das cuenta que es totalmente el opuesto. Y esta versión es un poco la versión donde el banco sigue siendo un banco, pero cuando te acercas, se mueve, entonces niega su propia función. entonces es el caso más extremo. Sigue siendo un banco, pero ya no quiere ser usado, ya no quiere ser sentado. Y es un poquito el primer experimento, es la segunda versión. Siento que también como arquitecto podemos ampliar nuestras oficinas siempre como arquitecto. Entonces ahorita estamos con robots. Es un objeto fantástico. Antes de que cierro, quiero preguntar un poco, ¿hay un audio en la sala de exposición también? ¿Me puedes platicar un poco de esto? ¿Y qué escuchamos? Sí, es un audio que hizo un amigo, Julio Kahn, debe estar por ahí, y básicamente grabó a la oficina y pues pensamos también la arquitectura, el evento estético no solo es el objeto, sino es una combinación de muchas cosas. Y es un audio de las personas en la oficina, Luis, haciendo maquetas, que está mezclado y amplificado para que acompañe al objeto. Es básicamente el audio de la creación del objeto en sí. Yo sé que varios de estos, creo que la primera vez en Liga que invitamos a alguien que no tiene obra construida, normalmente es un poco nuestra base, queremos ver lo que han construido, ahorita con ver la energía en tu taller nos entusiasmamos mucho y decidimos invitarte. Estoy muy feliz que lo hicimos. Les invito a todo el mundo a ver la exposición, obviamente, pero también echarle un vistazo a estas fotografías. Estas fotografías casi colapsan en una sola imagen, como maquetas de estudio, plantas cortes y hay como en estos folletitos, hay como estos dibujos de silueta que te pueden apoyar a como leer estas imágenes con más profundidad y entender un poco cuáles son los diferentes aspectos que se pueden distinguir en estas fotografías. vamos a ver, ahorita están las obras imposibles en construcción, me emociona muchísimo pronto verlas construidas, ¿me puedes platicar un poco qué obra tienes y para cuándo podamos poder ver una obra terminada de Isidoro en Guindy y su equipo? Pues, ahorita justo estamos empezando la casa, la casa columna, que es la primera que ven ahí y esperemos que en un año esté listo. Espero que funcione. Que le guste a los clientes también. Sí, exacto. Vamos a abrir un poco, primero un aplauso ya porque la verdad muchas, muchas gracias. Todavía les quiero dar la oportunidad al público, lo vamos a mantener corto pero para tener una o dos preguntas si alguien en el público tiene unas preguntas para Isidoro. Yo veo a alguien que tiene ganas de preguntar. ¿O no? Aquí, perfecto. ¿O muy fuerte? Voy a hablar fuerte, no pasa nada. Pero es que lo indicabas ahorita acerca de una inclinación prehispánica del trabajo de las personas pero no sé si lo que anima lo que decías es que que participan como objetos individuales en el colectivo a través de esa inclinación o lo que se llama eso. No, depende de cada proyecto pero por ejemplo la torre es una pirámide inversa entonces si la torre existiría tú podrías estar y ver el moa que hay una cierta inclinación no ves la torre de pan y hay una cierta inclinación no ves la librería de Alberto y hay una cierta inclinación y aquí en este caso hay una inclinación inversa y no es muy literal la relación pero hay una relación psicológica y sobre todo cuando son edificios urbanos siento que tienen que participar en el colectivo en la historia de lo que se ha hecho había habido una obsesión últimamente muy fuerte pero desde el modelo mismo con el cliché de la pirámide o con la arquitectura hispánica entonces está padre participar y cada quien decide cómo hacerlo nosotros así y además sobre eso mismo si era acertado la conservación tú a través de tu obra digamos además de estas inclinaciones prehispánicas estas tendencias que has visto que se han repetido muchas veces en las obras en México ¿qué otra manera encuentras en tu obra de participar en este colectivo que mencionas? pues siempre con tal de participar lo que aportes si piensas que es interesante y vale la pena ser aportado participas con eso en el colectivo no necesariamente es algo que tienes que compartir con las otras personas o las otras obras lo que se hace sino con con tu cierta individualidad de cierta manera puedes participar la ciudad como el teatro de caracteres decía Heidoc entonces ¿cómo encontramos esta unión entre estos caracteres? ¿alguna pregunta más? muchas gracias está abierta la librería de Arquine que apenas la tenemos en la laguna entonces está fantástico bueno me imagino que está abierto entonces dan una vuelta también ya está Mequila aquí también gracias Cristina y pues disfruten del minibar disfruten la exposición de Isidoro y muchísimas gracias a todos por venir aplausos 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 y ¡Gracias!